Amigos, estamos aquí en la Plaza de las Estrellas, en este viernes 28 de julio, con una chica que canta increíble, Onixis, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada por estar aquí en el lugar de las estrellas, me encanta este lugar, la verdad. ¿Cómo nace artísticamente Onixis? ¿Cuándo empezaste a cantar? Bueno, mi carrera artística empezó a los tres años, yo empezaba a cantar canciones, mi primera canción fue la de Buenos Días, Señor Sol, del señor Juan Gabriel, desde ahí yo empecé a interpretar sus hermosas canciones. Y bueno, ¿qué decían tus papás cuando te escuchaban a cantar Buenos Días, Señor Sol? Bueno, ellos al principio se impresionaban, porque estaba tan chiquita y yo cantando, pues era muy impresionante, pero mis padres siempre me apoyaron en mi carrera artística y me siguen apoyando. Claro, ¿quiénes son tus padres? Mi papá se llama Manuel Ortiz Ramírez, es también cantante y imita al señor Juan Gabriel, y mi mamá se llama Sofía Dinora, es muy buena mamá, la verdad. Claro, y bueno, fue iniciar, ¿dónde naciste? Yo nací en Poza Rica, Veracruz. ¿Allá vivías en Poza Rica, Veracruz cuando iniciaste tu carrera artística? Sí, sí. Bueno, estando en Poza Rica, Veracruz, ¿qué medios visitaste? ¿Qué radio? ¿Qué televisión local? Bueno, yo fui al programa, no sé si usted lo conozca, se llama Pequeños Gigantes, yo gané dos veces el programa, y bueno, esas fueron mis primeras veces que pise un foro tan enorme. Pequeños Gigantes, ¿en qué canal? Creo que fue en Televisa. Ah, ok, muy bien, pues felicidades. Y luego después fuiste creciendo, ¿dónde llegaste a ir, dónde te promocionaste? Bueno, después de los seis años yo vine a vivir aquí en México, en un lugar muy hermoso, la verdad. Aquí yo me vine a conocer, no sé si usted recuerda a la niña que le cantó a Juan Gabriel. ¿Sí? Bueno, yo fui la niña que le cantó a Juan Gabriel, en ese hermoso, en el Palacio de las Bellas Artes, y bueno, a mí me ganó el sentimiento, la verdad. Antes de ello, yo fui a un programa que se llama México tiene talento, y yo gané ahí un premio como la mejor intérprete del año, de revelación infantil. Entonces, así fui creciendo, y luego visité a don Francisco en su programa en Estados Unidos. Francisco, y vendrán más invitaciones por el talento que tienes. ¿Y qué piensas hacer en este mes de julio, en agosto? ¿Qué planes tienes? Bueno, ahorita me invitaron a la galería La Plaza de las Estrellas a cantar en septiembre. Los invito, aquí voy a estar. Y bueno, ahorita también tenemos algunos planes, y bueno, estamos por ya hacerlos. Y bueno, espero que al público le siga gustando como es que yo interpreto la música, la música de nuestro señor Juan Gabriel, que fue tan grande. Bueno, realmente yo te he escuchado en los balcones de Madero, yo te he escuchado cantar, y me ha gustado mucho porque... ¿Tu voz es muy parecida a la de Rocío Durcal, ¿sabías? Sí, mucha gente me lo ha dicho. Sí, yo siempre he interpretado las canciones de Rocío Durcal, desde los seis años de que vine a México, yo conocí a la señora Rocío Durcal, porque yo no podía interpretar las canciones de Juan Gabriel, eran de hombre, y yo tenía que cantar algo de mujer. Pero mi amor nunca se ha ido por el señor Juan Gabriel, que con mucho dolor yo lo despedí. Y bueno, la señora Rocío Durcal, a mí me encanta interpretar sus canciones. Ya me ha dicho mucha gente que tengo su timbre de voz, y a mí me encanta porque... Yo digo que los españoles son muy bonitos, igual que los mexicanos. Claro. ¿Y cuál es tu signo astrológico? ¿Cuándo naciste? Yo nací el 26 de febrero de 2005. Y bueno, eres acuario. ¿Y tu mamá sabe a qué hora naciste? Sí. ¿A qué hora? Creo que fue en la noche. ¿A qué hora? A ver. Señora, ¿a qué hora nació la nena? ¿A qué hora nació la nena? ¿A qué hora nació? A las siete de la noche. A las siete de la noche nació. ¿Cuándo? El 26 de febrero. 26 de febrero. Del 2005. Bueno, el 26 de febrero estás en el horario de invierno, porque ya ves que está el cambio de horario de verano, y es en el horario de invierno. Entonces, tú eres del signo de Pisces, ¿sí? Con ascendente Virgo, eres metódica, analítica, sistemática. Fíjate que eres como Talía, Talía es Virgo. Sí. Sí. Bueno, pues por eso tienes ese sentimiento por ser del signo de Pisces. Y bueno, hablando un poco de lo que yo conozco, quiero decirte que dentro de unos meses vas a tener una gran oportunidad, en noviembre, diciembre, veo que vas a tener una oportunidad muy grande aquí en nuestro país. Sí, sí, voy a tener una oportunidad muy grande. Espero y al público les siga gustando, como es que yo interpreto la música. Y bueno, yo voy a dar siempre todo de mí, voy a hacer que al público sienta lo que yo siento cuando yo interpreto una canción, y eso es lo que más deseo en mi vida. ¿Y usted sabe la canción de Poco a Poco, Poco a Poco de Juan Gabriel, Poco a Poco, ¿cómo va? Este, más o menos me la sé, ¿eh? Este, el coro es Poco a Poco, lentamente me enseñaste a vivir, Poco a Poco, lentamente yo me enamoré de ti. Así dice la canción. Oh, sí, claro que sí hay talento. Bueno, pues mira, manda un saludo por favor para Viajes, Rafa el Viajero, también esto va para Viajes Bojorquez Televisión, va para Esteban Mayo Televisión, este también para México Locutor Televisión, para Servicios Astrológicos Manuel Temol sin Televisión, que ese es mío también, va para varios medios de comunicación, manda un saludo y despídete con una canción, con unas letras de Amor Eterno, por ejemplo, que acaba de estar presente aquí, Amor Eterno. Bueno, este, para mí es un honor que me estén entrevistando usted, muchas gracias por esta oportunidad tan grande, por esta entrevista. Este, bueno, a mí me gusta mucho la música del señor Juan Gabriel, esta canción, se llama Amor Eterno, espero les gusta lo que me van a ver, y muchas gracias por esto. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor, me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós, obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer, prefiero estar dormida, que despierta, de tanto que me duele que no estés, como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolos, amor eterno, amor eterno, e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo, para seguir amándonos. Bravo, un aplauso muy fuerte, y pues ya cantaste en la Plaza de las Estrellas, ese es tu debut. Bueno, muchas gracias por esto, gracias a usted, ¿cómo se llama? Manuel Temolzin, a tus órdenes. Muchas gracias, y bueno, gracias a todos los que me van a ver, gracias a Rafael, que es mi gran amigo, espero les guste, y gracias por todo. Al contrario, muchas gracias, con ustedes Manuel Temolzin. Gracias. Hasta pronto. Felicidades.